¿Dónde cruzamos? Allá mira Puesto peatonalis Quiero tomar todo para el otro lado Más allá Más allá Por allá baja entonces Yo creo que sí El B mira ¿Por qué se nos lleva? Sí Es que se regresa mi amor Jajaja Ahí está Vamos a ver La parada, ¿Ves? Allá Allá creo que es Yo creo que sí Allá Yo creo que sí No, no No, no No, no No Aquí mira No 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo